Música 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 y 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 ¡Solvido! ¡Es mañana noche, vamos a ver! ¡Bainer! ¡Bainer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si fuera de la esquina sabe que te voy a trazar y aparte con tu voz wow 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 hey 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 venga no perdas el tiempo aprovecha el momento y dan y la venga te deja échate con el que no la debamos y la que llegaron los vidas y la venga y la venga y la комна y la mía y ahora en el momento en que relacionado y no sé y no Ihr states no te quitar y aprovechar y las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el director de la ciudad? ¡No, el maestro de la ciudad! ¡No hay falso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nos sospecha como te invita o de la ciudad! ¿Ai, oi, del maestro! ¿Ai que tu ves muy bien? Creo que yo me plomo sean antes de la iglesia. ¡Por favor y bien! Sabe que yo soy solo con el bebé Ya, siempre soy, ya Umino solo con el bebé No es siempre como yo Te malo, te malo, te malo Y me llamo solo con el bebé Umino solo con el bebé Te amo que yo soy y te Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Oneоном Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y te amo Poblita Los que no sé Nos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el señor Liniz? ¿Qué es el señor Liniz? Así es el señor Liniz. Quiero decir que no hay música en el daramiento. Ahora, la orquesta puede pasar por una cigarra, dos, tres, cuatro cigarras cuando se encuentre. Gracias a todos los que están en la sala. Todos los que se han llevado. Y de su familia. Ahora, ¡Güenay den! ¡Güenay den! ¡Pet! ¡Zamikacha! ¡Zor orquesta! ¡Zamikacha! 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 Pero yo sobre todo gracias a todos! ¡Zamikacha! 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 Gracias a todos por que me y mis amigos. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué te agradeces a quién más te agradeces? ¿Que se siente? ¿O para el diploma? Y dos. Y dos. Y dos cosas. A mí, te deseo un buen camino. ¡Viva y bien! Ahora, Will. Como ve, la música no se ve. No se tem, no se ve. Deberíamos que comenzamos a começar. ¿Qué es lo más rápido? ¿Qué es lo más rápido? Como saben, toda la Mastrafo, Will. ¡Maste! ¿Todo más más fuerte? ¿O lo más? ¿Qué es lo más rápido? 2 de la noche. 2 de la noche. 2 de la noche. Y... Quiero decir que con estas cosas Quiero un libro de la cartera. La cartera de la noche. Sal, su marzo, su madre. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Andriodan Isminis Neydi? Güldemde Andriodan Stoy Pereset Pounda Sağolsunlar, varolsunlar Müldemde Andriodan Müldemde Andriodan 100 200 300 350 EUR Da se živi i zdravi 100 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR Estorna, Hüseyin, Hüseyin, 100€ Otra el fan y Elis, Elif, sorry, 100€ 250€, gracias La micrófone se aplica Luz, 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 Luz Luz, Luz, Luz Luz, Luz, Luz Luz, Luz La micrófone se aplica 100€ Otsunay di Fatmeto Foto, esta strana, molen Luz, Luz Otfrancia, Asa Yildas Se spraeştat na realame to 100€ 5€ Ot Lela Acia 5€ Y Y Y Y Y Y Y 5€ 5€ Y 20€ Y 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 Vestas Buyr Arkadaşlar Jumene Ali de 100 euros Buyurun en el rano es 100 euros por cés en el rano y por cés en el rano en el rano es 150 euros y se aporta daré la ley la toma en el momento. 100 euros de la ciudad de Capito entre 100 euros y 150 euros de la ciudad entre Saoso de Brezzlavra, Bratov Ekera, Memef 200 euros de la ciudad de Brezlav, Bratov Ekera, Memef de Bratov Ekera, Semjan 200 euros de Menjo en Emijeque Reto 100 euros Mermel y Mermel, Bratovjetkata, 200€ Obsemesto de Gospodín Veliko, 100€ Obsemesto de Ali Kavaka, 100€ Obsemesto de Tamer, 100€ Obsemesto de Filiz, 100€ y este es un подарito de la gente para la amiguriana Antonio Manderas ¿Dónde va? Puedo dar un 50 50 euros por la gente de Anglia y 150 euros por la familia de Antonio ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? O Beldias naziyenin çocuğuna rahmetten Konkuparist kırka Stoyimperist evro Sevcan Imehmet Dovuzoğlu El Eurón, 250€. Mehmet Dobržil. Ocenéisto Nadevín i Erduha 150€. Omojstva Salito 100€. Búirun. Socorro. Estuamos que que un parase 200 euros. Estas dos. Estas dos. Estas dos. Estas dos. Estas dos. Estas dos. o o pero esto es que no es y o o se me dice que no o o o el o el el o el 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 Mehmet de Elmaz'ın çocuğundan, izleyen o'm. Gülen de Elmaz'ın kızından, edin presten. Önce mehmet de muştik ve evriye, redviye, sorry, извine mi, 200 euro. Olhan Prislav, 100 euro. De Belgia, otizmet, 150 euro. BAT que el señor le daba 100 euros sólo 5 euros sólo me yo presa me Fizgraf, Mecho y Búdkata. Ot Sancho, Div de Adolo, 100 euros. Cervat, Ostrex, 10 euros, barrio, 150 euros, Abiduritkaya, Fizgraf. Ot Moesvat, Asan, Zlatá. Bratovčani, Pariobratovčani, 150 euros, Salosun. Ot Zlatá, Salit Ibazerov, Imelefata, 100 euros. Semeisto na nežde, Breslav, 100 euros. Vergül, Otchume, 5 euros za vikače i 100 euros za Abiduritkata. On semestru na moja enižte, Ruzdide, 100 euros. Bekhal'dan, 100 euros, sağolsun. Ahmet Pašov, 100 euros. Mostavaz, Breslav, 100 euros. Ot Šenol, semestru na Šenol, 100 euros. Ot Bratni, Bratni Ase, 100 euros. Semestru na 500, 100, 100 euros. I 5 euros za vikače, Salo Arkadáš. Šenol, 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 Š Ismael y Rubin 100€ Od Evgeni y Aylin 100€ Iza Mojo pomožnik 10€ Od Bratovčetkata Ayše 250€ Od Vrbica Jevaat El Euro Od Nesdet i Edim Karate 100€ Od Fikret Prestav 100€ Od Semesto na Angel 100€ Od Semesto na Senifata 100€ Od Vildan 50€ Od Vildan 50€ Od Semesto na Fesco to Od Yume i Tuli Specijalni pozdravi Za Sališkata Živi i Zdravi da budet Uz Evro Od Pateto 100€ Prestav Od Petko Prestav 100€ Od Petko Prestav 100€ Od Semesto na Mehmet Od Semesto na Mehmet Halo 100€ Predstav 100€ Od Semesto na Legati Predstav 100€ Što je 1€ Od Paskova Od Paskova Zlatar 50€ Od Rokito Od Rokito Televaren I nesesteva britþ Od Sališka Takže Od Semesto Od Semesto na Your Od Paskova od朝 stroke え Predstav Od ž En el caso de la cámara se preguntó si le daba 50 euros. Decibel, el tachetero de la biser, 50 euros. Y 150 euros la biser le daba. En general, 200 euros la biser, para la pastora. Deja, es vivo y bien. YBC, en general. O ceneis torna, Mustafa André, o prestav, 100 euros. O ceneis torna, uzbeir, 100 euros. Y es el equipo, 5 euros. Adalet Od semestru na Adalet 100 euro Saúl Zekieto Ismet de Zafranet Da si izlemat darjavane to Adalet pomožala da presesne